Tejaste aparte Madre y madre para servir a tu señor A tierra de Nonoalcos, San Francisco te envió En su jeep samaritano, recorriendo caminos y llanos Llevo la esperanza que transforma el corazón Cospespesoto, misionero innovador Cospespesoto, tu niñedo de frutos hoy Cospespesoto, tus sandalias rotas caminan hoy Cospespesoto, tu pobreza es tesoro de Dios Edificaste la iglesia y también la educación Reclamaste justicia y llevaste mediación Tu vida en medio de la gente El evangelio hizo presente La fuerza de tu palabra Transfiguró odio y dolor Cospespesoto, no pudieron silenciar tu clamor Cospespesoto, por ti vida de los hijos de Dios Cospespesoto, martín de reconciliación Cospespesoto, fortaleza del reino de Dios Cospespespesoto, en un marido de Dios Que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio Me han animado a darles el último testimonio de mi vida Para que ellos también, sean buenos soldados de Cristo Cospespesoto, tu martirio es corona de amor Cosme Espesoto, desde el cielo nos ayudas hoy Cosme Espesoto, hostia viva de la entrega de Dios Cosme Espesoto, hoy el pueblo celebra tu amor Cosme Espesoto, hoy el pueblo celebra tu amor